Hola amigos, esto es VocesSJ, yo soy Dani Cuesta y hoy quiero contaros la historia de una chica que hace unos años decidió decirles a sus padres que se iba de su casa porque se había enamorado de un chico al que había conocido hacía muy poco y querían empezar una vida juntos. Sus padres y todos los que la conocíamos le dijimos, pero oye, ¿tú cómo te vas a ir a vivir a casa de ese chico al que no conoces de nada? Y ella nos decía que el amor podía con todo, que estaba muy enamorada, pero en el fondo no sabía con quién se iba a ir a vivir. Como os podéis imaginar, después de un tiempo viviendo juntos resultó que aquel del que se había enamorado y del que no sabía nada era muy distinto de lo que ella creía. Y aquello terminó fatal, con muchísimo sufrimiento para ella, para su familia y para todos los de alrededor porque tuvo que salir de aquella casa en unas circunstancias bastante tristes. Y esto me hace pensar que muchas veces nuestra relación con Dios, nuestra manera de ser cristianos, se parece a la historia de esta chica. Muchos de nosotros decimos, soy cristiano, creo en Jesús, creo en la iglesia, creo en Dios. Y cuando preguntas un poco realmente no sabes nada, ni de Dios, ni de Jesús, ni de la iglesia. Vivimos una fe de una manera superficial en la que no hemos profundizado y no nos hemos interesado. Con lo cual creo que si de verdad somos cristianos y queremos serlo, deberíamos profundizar en nuestra fe. Tratar de investigar sobre quién es este Jesús en el que creemos, quién es Dios, en qué manera eso afecta a nuestra vida, porque como dice San Ignacio, hay que conocer a Dios para más amarle y más seguirle.